Ayer abría sus puertas la fábrica KAS de la Criptanense, un negocio con el que esta empresa decana del municipio se reinventa a fin de ofrecer una mayor oferta a sus clientes en un mismo lugar. Así lo explicaba uno de sus propietarios, Andrés Simón, quien afirmaba que debido a la pandemia había sido necesario ponerlo en marcha, buscando así contrarrestar las graves pérdidas ocasionadas con motivo del descenso de ingresos por la hostelería o por las fiestas particulares promovidas por los vecinos. Venía la gente a comprar la bebida por otro acceso que tenemos aquí abajo, más abajo, pues bueno, quisimos reinventarnos de tal manera que poder tener más productos y que la gente venga a comprar nuestra bebida y que se lleve, pues tener más venta, porque si no, por desgracia nosotros también vivimos mucho de la casa, del puerta a puerta y luego por la tarde vivimos mucho de la hostelería y por desgracia la hostelería ha venido abajo por romería, por despedida, por bodas, hacíamos muchas cosas, pero por desgracia esto se ha venido y claro, en la plantilla somos 10 personas y había que dar trabajo y antes de despedir, pues entre todo el grupo, ya te digo, de trabajadores que tenemos, lo hemos hecho, esto lo hemos hecho entre todos. Esta misma capacidad de reinvención, innovación e incluso de resiliencia fue destacada por el primer edict criptanense, Santiago Lázaro, que junto a varios concejales de la Corporación Municipal visitaron las nuevas instalaciones. Lázaro alabó que a pesar de las circunstancias estuvieran siendo muchas las empresas que, como la criptanense, dieran un paso más hacia la multiplicación de sus ventas y además lo hicieran contando con productos de la tierra. En este sentido, el alcalde afirmó que estos meses habían concienciado a los vecinos de la calidad de los pequeños comercios locales y que ahora era necesario seguir haciendo los grandes, continuando con las compras en los mismos. Si algo nos ha enseñado la pandemia también es la importancia de valorar lo nuestro y eso ya se ha visto en muchos comercios, en muchos sectores en nuestro pueblo, se ha visto como al final hemos recuperado la tienda de barrio, que no le dábamos valor en muchas ocasiones, pero que justo en la pandemia el peor momento es cuando la rescatamos en muchas ocasiones. Y es verdad que todas las tiendas son importantes, los grandes supermercados, también las grandes tiendas, pero valorar lo nuestro es importante para generar esa riqueza que en definitiva lo que crea pueblo y lo que crea la economía local. Y en este caso, pues una empresa como la criptanense, una empresa de tanta tradición como esta, que tiene tanto peso, pues yo agradezco la valentía también de dar otro paso más, de ampliar también, aunque tienen ese objetivo último de ir a esa ampliación en el polígono, pero doy las gracias también por la valentía a Andrés y a todos los socios porque es algo bueno para Cristana y para ellos, en definitiva. Este pequeño cas surge a su vez como alternativa a la obra que la criptanense estaba desarrollando en el polígono industrial, un proyecto de mayor envergadura que de momento han tenido que dejar aparcado viendo cómo se desarrollan las circunstancias y que en un futuro creará un gran complejo para esta empresa de bebidas y productos varios. La obra del polígono, lo que hablaba antes con Santiago, este proyecto era en el polígono. Era un cas con más metros cuadrados, de otra manera, pero una decisión que tuvimos que tomar los socios es cuando vino la pandemia, pues pararlo, porque son partidas ya muy altas de precios y bueno, pues dijimos vamos a pararlo, nos centramos en esto que es más pequeño y a ver cómo vamos. Agradeciendo al vecindario por la confianza depositada en la empresa y por haber estado ahí en estos difíciles momentos gracias al mantenimiento de la compra de bebidas casa por casa, Simón aprovechó para animar a los criptanenses a conocer el nuevo establecimiento y aprovecharse así de toda su oferta. Quiero invitaros a que vengáis a visitar la fábrica Cash, estamos en la calle Zorrilla número 9 y bueno, aquí tenéis, como vais a ver, tenéis de todos los productos que queráis.